Hace unos días fue viral la aparición de un pez remo en playas dominicanas. Este pez, como ustedes sabrán, ha sido asociado a desgracias telúricas, es decir, terremotos. Y de hecho, en la mitología japonesa hay todo un capítulo, una historia, de este pez relacionado directamente a este tipo de infortunios naturales. Nosotros inmediatamente comentamos sobre este tema y luego se supo, por cierto, que al bendito pez remo en cuestión sencillamente se le aplicó una solución a la dominicana. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, al pobre pez, pues, al ponérsele fácil a los pescadores, pues, lo que hicieron fue convertirlo en cena. Y ando un video por ahí de uno que dijo que eso era mentira y que el pez ya está en el otro mundo. Ahora bien, Osiris de León toca este tema, curiosamente, cuatro días después. Cuando ya de eso no se está hablando, el buen amigo erudito geólogo Osiris de León sale diciendo a toda República Dominicana que no hay preocupación con eso, que no hay vinculación del pez remo con los terremotos, en fin, y que el país puede estar tranquilo. Además, da una explicación bastante convincente cuando dice que de ser un tema de que el pez sale de su nicho a la superficie por un asunto irregular a nivel tectónico o telúrico, pues, deberían salir más, no solamente uno. El detalle está si dicen que ese es un pez solitario, ese es un pez que no anda en manada. Pero bueno, el punto no es ese. El punto aquí es la línea de tiempo. Osiris de León sale cuatro días después. Es todo un chiste, señores. O sea, porque ciertamente lo que se dice siempre es que cuando el pez sale, dos días, tres días después, viene el terremoto. Entonces, Osiris de León sale cuatro días después a decir que todo está bien, que no va a pasar nada y que eso del pez remo con los terremotos, eso es un cuento a la diez. La impresión que me queda a mí es que Osiris de León se resguardó todo este tiempo por si acaso. Por si acaso. Porque lo prudente es que una persona tan categórica como Osiris se expresase de inmediato sobre ese tema. De alguna manera, un tuit, lo que sea, o una pregunta de algún reportero que lo aborda ahora con el tema del túnel y todo eso. Pero no, él salió cuatro días después. Yo no puedo evitar pensar que Osiris tomó las... Yo voy a hablar de eso. Sí, sí, pero nadie sabe. Déjame yo esperar por lo menos cuatro días. Cuatro días. Eso es lo que queda. Porque Osiris responde rápido, responde de una vez. ¿Qué fue lo que hizo que en esta ocasión él esperara? Bueno, que se cumpliera la línea del tiempo profética en torno al pez loro. Y si al otro día no pasa nada, pues yo salgo desmintiendo eso categóricamente. Esa es la impresión que nos da. El silencio de Osiris de León sobre el pez remo. Y salir a hablar de esto cuando ya el tema ha salido totalmente de la palestra pública. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo, tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar, yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso, contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. El proyecto de la política de la tecnología Un momento en que se torna aburrido. ¿Tú sabes por qué se torna aburrido? Por la cantidad de pruebas que empieza a mostrar. Documentos trae documentos, documentos trae documentos, la relación con este, la relación con el otro. Eso es Nuria Piera, que es una periodista que no va a manejar un presupuesto como el que maneja el Ministerio Público, que va a tener el acceso a esos mismos documentos, pero la autorización legal para ir a cada uno de los autores a allanar el poder que tiene el Ministerio Público, como para encontrar las pruebas más allá de las que muestra Nuria Piera, que son contundentes las que muestra Nuria Piera. Ella lo puede hacer. No lo puede hacer el Ministerio Público. Y sabiendo uno cómo se comportan o se comportaron estos individuos que tenían 16 años en el poder, con una desfachatez y una confianza absoluta en que no le iba a pasar nada, que no guardaban las formas, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las pruebas para meter preso a todo el mundo y para meter preso a Danilo Medina también. Pero Jenny Berenice, Wilson Camacho y la doña Miriam Germán nos mintieron. Nos mintieron. Son más de lo mismo. Y yo creo que esto es un ejemplo que la sociedad que tiene dodeo, dodeo de frente, coño, no puede dejar pasar por alto porque se burlaron de nosotros en nuestras caras. Ya soltaron al último para que Danilo negociara con Abinader. Para eso. Dios mío. Y va a ganar Abinader. Oh, pero claro que va a ganar Abinader. O sea, ya eso, como se dice, como se dice esa frase en latín, consumatum est. No hay ninguna prueba de lo contrario. Mira los sondeos. Abinader sigue con más de un 50%. Abel no hace más que bajar. Y Leonel Fernández, pues, no llega a un 30%. Tú lo sumas a los dos y llegan a un 43%. Y mira, esa reunión de Danilo Medina y Jenny Berenice, esa reunión que se dio, y antes de eso, cuando soltaron a Guerrero, acuérdate la información que recibimos de que Jenny Berenice hizo un bulto. Un bulto que ya, que si le soltaban a Peralti iba a renunciar. ¿Qué pasó ahora? No, pero hay algo, porque esto que está pasando ahora puede incluso ya sacar a Jenny Berenice del carril de adentro para ser la próxima procuradora. Ahora que ustedes plantean que va a ganar Luis Abinader, porque hasta hace poco era una presión social que la próxima procuradora tenía que ser Jenny Berenice. Pero con lo que está pasando y con la narrativa que se está manejando de que los casos se están cayendo por una falta de competencia de ellos, esto saca a Jenny Berenice de ese carril. O sea, que lo va a perder todo. Se está exponiendo a perder su reputación y, en consecuencia, la posibilidad de la gran consagración de su vida, que es Jenny Berenice como procuradora. ¿Por qué? Ella ha cumplido las órdenes de quien la puede nombrar como procuradora. ¿Por qué entonces? Ella ha cumplido todo el guión. Y puede ser un premio. ¿Tú sabes cuál sería la clave de si ella se va a quedar o no? En gran medida. El apoyo o el retiro del mismo de participación ciudadana. Ella ha sido una defendida de participación ciudadana, que es lo mismo que los Estados Unidos. Que ese organismo que es ciudadano, civil, que es en gran medida sustentado por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ese mismo que Donald Trump dijo que le iba a retirar apoyo, porque no le gustan ese tipo de temas a la sociedad civil, porque tienen una visión política diferente a la de él. Entonces, si usted ve que participación ciudadana se queja de estos casos, de estas decisiones, y sobre todo se expresa hoy o mañana, o en los próximos días, respecto a la decisión de mandar para su casa al señor José Ramón Peralta, pues ahí usted va a ver cierto divorcio de los Estados Unidos, de este gobierno, del gobierno estadounidense, respecto al apoyo que se le estaba manteniendo a Jenny Berenice, y podría entonces, como tú dices, tener el carril de adentro para ser la Procuradora General de la República del año 2024. Ella solamente tiene tres explicaciones que dar sobre lo que ha pasado. Tres explicaciones que dar. Una, puede ser, soy una incompetente, soy una incompetente, dejé caer todos los casos, no hice mi trabajo como tenía que hacerlo. O, yo solamente recibía órdenes y cumplía el guión que me dictaban, desde el poder. No, pero eso es todo eso. Nada de eso lo voy a conocer. O, o, sencillamente, el poder se miscuyó y no me dejó hacer el trabajo. Coño, son tres opciones, no hay más. Bueno, bueno, hay mucho más que decir esto. Quinta pata en pie para el próximo capítulo.